¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes. Enero es un mes 100% invernal, pues la marcada influencia de altas presiones favorece días con mucho sol y noches con mucho frío. Ello propicia algunas actividades en el campo y, como versa el refranero meteorológico, en el menguante de enero corta tu madero. Mantenga la sintonía, aquí ponemos el tiempo a su favor. Continúa la provincia con escasas precipitaciones, solo reportándose durante el paso de frentes fríos y con acumulados pocos significativos. Así sucedió en la semana precedente, donde solo tuvimos registros de lluvia el domingo 16, debido al tránsito del octavo sistema frontal de la actual temporada invernal. Los municipios más favorecidos fueron Lajas, Cruces, Aguada de Pasajeros y Cumanayagua, aunque llovió en toda la provincia. Las temperaturas continúan comportándose frías en las madrugadas y ligeramente cálidas en las tardes, lo que genera un gran contraste térmico que resulta perjudicial a las personas vulnerables a los cambios de tiempo. Los valores mínimos oscilaron entre 13 y 16 grados Celsius, mientras que los máximos estuvieron entre 27 y 30 grados Celsius. Como dato adicional, podemos decir que el valor mínimo absoluto de la semana lo reportó Aguada de Pasajeros el sábado 15 de enero con 10,4 grados Celsius. Los vientos, por su parte, continuaron de entre el noreste y el este, pero muy débiles, aunque luego del paso del frente del día 16, giraron del noroeste y del norte, aportando un aire más frío y seco proveniente del continente y con velocidades que alcanzaron los 25 y 30 kilómetros por hora en rayas. Ello ha favorecido el uso de molinos en el bombeo de agua, así como la actividad de generación eléctrica en parques eólicos. Como pueden apreciar, enero persiste con condiciones invernales, lo cual beneficia muchas de las actividades planificadas para esta época del año. Y con sus acostumbrados análisis y recomendaciones, recibimos a nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Senra. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Por supuesto, un saludo para ti y al público cienfueguero. Las condiciones del tiempo continúan desarrollándose favorablemente para los cultivos de esta estación del año, sobre todo aquellos que tienen condiciones para el riego. También continúa la zafra azucarera y, por supuesto, la floración en algunos de los frutales, pero es alta la incidencia de incendios en los surcos. Tenemos que seguir muy atentos a este particular. Vamos a conocer más detalles en la sección escenario. En la provincia se continúa con la cosecha de la caña de azúcar y, en ese sentido, se mantienen las labores para prevenir los incendios forestales. Además, prosiguen las atenciones culturales a las nuevas plantaciones, mientras que los procesos de síntesis y acumulación de sacarosa se ven beneficiados por las condiciones meteorológicas existentes. La sacarosa constituye alrededor del 50% del total de la materia seca del tallo maduro en la caña de azúcar y su contenido en el tejido parenquimatoso de almacenamiento es aproximadamente el 20% de su peso fresco. Su producción depende principalmente de la energía solar en forma de calor y luz, mientras que su utilización depende en gran parte de la humedad y del crecimiento. El balance entre la producción y la utilización se refleja en el contenido de sacarosa de la planta. El fuego es un factor influyente en la dinámica de las comunidades vegetales, a tal punto que puede transformar un bosque en maleza si los incendios son muy frecuentes y supone, junto a la reducción de biomasa, una gran pérdida de estructura y amplía la movilización de materiales. El suelo también sufre los efectos tras un incendio. Su incidencia modifica las propiedades físico-químicas y biológicas, que son función del estado del suelo y de la intensidad y duración del mismo. Cuando tiene lugar una repetición de incendios, se degrada su estructura, incrementándose la erosionabilidad, además que disminuye considerablemente la fertilidad, lo que conlleva a un nivel de pobreza nutritiva considerable. De ahí la importancia de la prevención y control de este tipo de siniestros. En la sección confort contra estrés, te acercaremos más a este tema. Para obtener más información de la que aquí ofrecemos, pueden acceder a las páginas del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perla Visión. Mientras tanto, en Facebook y en YouTube ponemos todas nuestras emisiones y mediante el correo electrónico taf.perlavision.icrt.cu vamos a recibir sus sugerencias y recomendaciones. Todo para poner el tiempo a su favor. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento estuvieran en alerta durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno, permanecieron sin estrés. Continúa el deterioro de los pastos y forrajes, situación que disminuye la disponibilidad para la alimentación animal. Como alternativa, se utilizan otras fuentes alimentarias que aún resultan insuficientes. Los pastos y forrajes constituyen una fuente apropiada de alimentos para el ganado vacuno, principalmente en países de clima tropical, debido al elevado número de especies, su plasticidad ecológica, así como la posibilidad de ser cultivados todo el año. Por otro lado, la escasez de humedad en los suelos y la falta de turgencia en la vegetación condicionan el desarrollo y proliferación de incendios. En el periodo que se analiza, fueron identificados 57 focos de calor por los satélites meteorológicos en la provincia, muchos de ellos ubicados en áreas cañeras. Los trabajadores forestales continúan enfrascados en las labores de vivero, con visas a obtener las posturas necesarias para la reforestación de esta campaña en el territorio provincial. Se mantienen las medidas y regulaciones establecidas para su prevención y control por parte de todas las formas productivas. Y ya presentamos la sección que va dedicada a nuestros agricultores y pescadores, claro está, con el licenciado Álvaro Pérez Enra. En efecto, Leo, las condiciones de estrés hídrico en el suelo continuarán en los próximos días, lo que hace necesario mantener las labores agrotécnicas y la vigilancia fitosanitaria de los cultivos. Además, a los hombres de mar les decimos que se avecina un periodo de captura mala en la pesca, teniendo en cuenta que pronto llegará la fase menguante de la luna. Del cultivo y la pesca, los pormenores. Nos mantenemos en la fase de luna llena, periodo en el que la savia se concentra en la parte superior y por ello resulta apropiada la poda de aquellas ramas que desea crezcan más rápidamente y vigorosa, así como la cosecha de hortalizas como el tomate y frutos como la guayaba. El próximo martes 25 de enero comienza la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia empieza a moverse hacia abajo. Por ello resulta apropiada la siembra de raíces comestibles, el corte de madera cuyo fin sea la construcción y también es el periodo bueno para los trasplantes. La alternaria solani es una enfermedad que provoca la aparición de manchas pequeñas de color verde a marrón oscuro en las hojas de las plantas. Estas manchas se transforman en lesiones angulares marrón oscuro con una aureola amarilla ilimitadas por las venas de las hojas. Para combatirla, es necesario aplicar fungicidas cuando empiecen los primeros síntomas para prevenir la enfermedad, así como alternar diferentes materias activas para evitar la aparición de resistencias. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos siete días, el viento será variable y muy débil con brisas en el periodo de las tardes, lo que genera poco oleaje en la zona litoral desde Cabagán y hasta Mangles Altos y puede ser desfavorable en la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a buenas los primeros dos días del plazo, pues rápidamente comenzará a ser desfavorable al acercarse a la fase menguante, periodo en el que la captura de los peces se comporta deficiente, como pueden apreciar en el gráfico. La humanidad se ocupó de interpretar el tiempo meteorológico desde que comenzó a cultivar la tierra y a domesticar animales, pero desde hace relativamente poco tiempo, la agrometeorología sobresale en la investigación de las condiciones meteorológicas que resultan esenciales para el desarrollo de la agricultura. En consecuencia, el desarrollo de la investigación y la producción de información meteorológica aplicada a la producción agropecuaria trasciende el interés individual del productor. Las políticas agrometeorológicas nacionales y regionales deben transformarse en un objetivo de gobierno por el impacto que estas producciones tienen no solo en la economía, sino también en la alimentación de la población. Además del clima natural, esta rama de las ciencias ambientales se encarga de evaluar las modificaciones artificiales del medio ambiente, como las producidas por barreras de resguardo contra el viento, irrigación y riesgo de inundaciones. Si bien existe una clara necesidad de utilizar herramientas modernas para el análisis de la información necesaria que permita una mejor planificación agropecuaria, y a pesar que tales herramientas están hoy disponibles, la realidad muestra que en el mundo continúan siendo muy poco utilizadas en el desarrollo agropecuario. Las causas de esta realidad son varias, pero posiblemente una de las más recurrentes radica en la dificultad para utilizar estas herramientas a la que se enfrenta un agente típico del sector agropecuario, si tenemos en cuenta que cada una de ellas requiere de cierto entrenamiento para su aplicación. Como es habitual, finalizamos nuestro encuentro ofreciéndoles el pronóstico para los próximos 7 días. Por supuesto, Leo. Como pueden apreciar acá en el gráfico, este fin de semana tendremos un tiempo bastante agradable, con temperaturas que no llegarán a los 30 grados Celsius. El domingo, un ligero incremento en la probabilidad de lluvia por la cercanía de un nuevo frente frío, que en la próxima semana producirá un ligero descenso de temperaturas, sobre todo de las mínimas en el periodo de la madrugada y la mañana, como pueden apreciar. Los vientos girarán después del paso de frente, del norte al nordeste, hasta el final del plazo del pronóstico. Te agradecemos muchísimo, Álvaro, la información que nos has ofrecido en cada una de las secciones de nuestro programa de hoy. Nosotros estrenaremos otro el próximo jueves a las 12 y 30 del mediodía por Perla Visión. Aquí ponemos el tiempo. A su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!